El espectro radioeléctrico de este país es de todos los costarricenses. Hace más o menos 70 años, años menos, años más, que se han venido dando las concesiones por contrato. Esta figura no ha sido muy transparente, o no lo es transparente. Mi pregunta concreta hoy para usted, señor presidente, es si en su administración se va a continuar dando por contratos las frecuencias de radio y televisión, partiendo de que el otro año, el año 2024 y 2025, están venciendo prácticamente todos sus contratos. ¿Va a seguir en esa misma forma de contratos en la mesa o se va a sacar a subasta? Bueno, aquí me permito presentar por primera vez en público a la nueva ministra de Ciencia y Tecnología, doña Paula Bugantes, que cuando la anuncié el miércoles pasado precisamente andaba en un viaje a Israel viendo temas, entre otros, de ciberseguridad. ¿Usted quiere opinar al respecto o me deja a mí? Pues usted viene llegando. Yo me he llegado, pero yo no lo complemento. Bueno, mire, vea, ese es un tema, creo que la ley es de 1957. ¿Perdóneme? ¿Qué memoria la de usted? ¿Se acuerdan hasta el número de ley? Bueno, es de 1954, eso es tamaño poco de años, no se ha cambiado sustancialmente. La manera de asignar ha sido algo que mucha gente protesta. Yo no sé los números exactos, tal vez los que se saben el número de ley, etcétera, dicen que hay estaciones de radio en este país muy, muy poderosas y valiosas que pagan montos de, en los pocos miles de colones al año. Dicen que la gente que no le gusta ese sistema, que Canal 7 con tres o cuatro minutos de pauta en lo que llaman ellos prime time, en las horas de mayor audiencia, rating, de paga todo el año, tres o cuatro minutos. Entonces, sí, es un tema que hay que analizar, lo estamos analizando, tenemos clarísimo que el año 2024 es un año de separación de aguas, porque ahí o se continúa con la ley del 54, y esos sistemas así, oscuritos, difíciles de entender, yo no los entiendo, ¿por qué pocos miles de pesos al año para una estación de radio que genera millones de dólares al año? No sé. ¿Bajo qué estudios técnicos? Y este es parte del encargo que le tengo yo a doña Paula, en la listita de cosas que doña Paula, ah no, ya se fue, tiene que llevar, está eso. ¿Cuál es la ruta? Pero no va a ser una conversación fácil, porque si seguimos con la ruta que está, gente como usted va a decir, Díaz Chávez, ¿qué está haciendo? Vea cómo empezó usted la pregunta, amigo. El espectro radioeléctrico le pertenece a todos los costarricenses, ya ahí usted está señalando qué quiere que yo responda o qué piensa usted al respecto. Y esa es una posición legítima, nos pertenece a todos, a los invisibles sobre todo, a los don nadie, a los de a pie. Y por otro lado, hay los medios de comunicación, algunos, que no sé si estarían dispuestos o que verían con buenos ojos un cambio del marco jurídico y tarifario de ese activo que nos pertenece a todos. A mí me pagan para hacerlo difícil, no lo fácil, y en eso estamos, y a usted también, señora ministra. No sé si quiere agregar algo. No, como dijo el presidente, es uno de los temas que vamos a estar revisando desde el MISIT y oportunamente les vamos a comentar cuáles van a ser los planes de acción y las decisiones tomadas por gobierno.